Hola Youtube Frikis, bienvenidos a este mecosas número 930, comida con GONO, en casa, un cocido. Bien chicos, he hecho un spoiler en el título de lo que vamos a comer. Bueno, ya hemos comido porque esto fue hace 3 días, ahora grabo el audio y el video por separado. Y nada, fue un cocido, del cual tenéis aquí la sopa, está de puta madre como no, hecha por mi padre. De segundo, pues, la carne, garbanzos, patata, chorizo, pollo, todo junto. Y de postre tuvimos la colaboración de mis primas, que hicieron una tarta de 3 chocolates, que espero que me enseñen a hacer. Y probablemente si me enseñen a hacer, yo la traiga en un N cosas, ¿vale? Dejadme comentarios si queréis que la haga, para poder yo insistirle a ellas, ¿vale? Y nada, si te gustó algo de lo que viste aquí, comparte este video con todos sus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último, yo soy GONO, nos vemos mañana en un nuevo video. Y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!